Estamos en Metaverso Social. Bienvenidas a este espacio de actualidad e innovación social. El podcast de Onda Local de Andalucía en colaboración con CAIS, Consorcio Andaluz de Impulso Social. El universo social en el que estamos inmersas. Y hoy hablamos de transformación, evolución e innovación en las entidades sociales de Andalucía. Bienvenida, Ángela Hurtado, del colectivo El Enjambre sin Reina. Eres socia y fundadora de este colectivo y nada, ya era hora de que trajéramos al programa temas de agroecología. Muchas gracias, bien hallada. Muchas gracias por invitarme. Pues nada, lo primero es que dentro del tercer sector y de la innovación de este espacio que tenemos para hablar de cómo evoluciona el sector social, cómo evoluciona el sector que tiene un impulso y un retorno hacia la sociedad, hablamos de esa innovación y de esas nuevas ideas, nuevos colectivos, nuevas asociaciones y proyectos. Esto es lo que nos gusta traer para acá, para nuestro programa de Meta Verso Social en Onda Local de Andalucía. Entonces, Ángela, te queríamos entrevistar porque nos parece una iniciativa muy interesante El Enjambre sin Reina desde la formación que tenéis y desde todos los proyectos que lleváis a cabo desde hace bastantes años. Estáis ubicados físicamente en Sevilla, en el barrio de San Julián. Entonces quería que me contases primero un poquito el proyecto, de dónde venís, quiénes sois, para luego ya ir bajando y hablando de materia. Vale. Pues te hablo de El Enjambre sin Reina, es un colectivo que nació en el año 2006 en Sevilla. Somos aproximadamente de siete a diez personas, vamos a ir entrando y saliendo. Y nace con la idea de hacer educación ambiental. Y educación ambiental para nosotras, bueno, es un término que nos gusta siempre pararnos y decir que es para nuestra educación ambiental porque este término como que ha ido evolucionando y también nos sentimos cómodas pues diciendo educación para la sostenibilidad, educación para la participación, educación para la transformación ecosocial. Y básicamente lo que hacemos es eso pues, educación ambiental con muchos destinatarios de universitarios, escolares, profesorados, gente adulta, consumidores, productores y muchos tipos de acciones de formación, investigación. También hacemos visitas a fincas y como vas intuyendo pues tenemos un enfoque dentro de las acciones que hacemos. Hay muchas veces que hacemos educación ambiental con enfoque agroecológico. Trabajamos mucho el tema de la agroecología. Y bueno, nos gusta mucho trabajar desde lo que te digo, la formación, que es lo que más hacemos, pero también desde la práctica. Fomentamos y bueno, nos inventamos y desarrollamos, impulsamos como prácticas reales, ¿no? Porque creemos que no solo formando te aprendes sino que practicando y haciendo también se aprende, ¿no? Con esto quiero decir, pues por ejemplo, ahora mismo pues que tenemos una tienda de producción ecológica, de productos ecológicos en Sevilla, en el mismo local. Antiguamente teníamos un huerto desde donde éramos agricultores y agricultoras. A la vez que te formaba, te hacía un taller, un seminario, también te cultivaba tus lechugas. Y porque nos gusta decir que ese es como nuestro sello de identidad. Un poco que hacemos acciones formativas y también planteamos alternativas reales. Es como que nos gusta decir, venga, esto no va bien, vamos a generar un cambio de actitud crítica para la transformación ecosocial. No es como nuestro objetivo como educadora, pero también vamos a plantear práctica. Venga, ¿qué podemos hacer? No nos quedemos solo en la ecoansiedad de, ay, esto está fatal. Si no, venga, ¿qué podemos hacer? Pues mira, aquí tienes una tienda de productos ecológicos donde ta, 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 ¿no? Claro, porque ese sería el siguiente proyecto por el que te iba a preguntar. Vosotros y vosotras sois el enjambre sin reina. Donde estáis más focalizados en ese tema de formación medioambiental, ¿no? Y de sensibilización medioambiental. Pero además lleváis a la práctica temas de agroecología o tema de venta de producto ecológico, ¿no? En el local que habéis comentado. Y este otro proyecto se llama La Rendija. Sí, se llama La Rendija y nace unos años después. Entonces, como ese sello enjambre, que es como que necesitamos siempre plantear alternativas y entonces decidimos que después de trabajar muchos años en el huerto queríamos montar una tienda de productos ecológicos. Que no es solo una tienda, nos gusta decir. Es más que una tienda. Porque desde ahí fomentamos un poco las visitas a fincas, hacemos catas con productores que funcionan muy bien. Y a nivel de educación, creo que son, o sea, como nuestro objetivo de la educación, ¿no? Son talleres muy motivantes porque es muy motivante conocer a una persona que está haciendo agricultura ecológica o agroecología cerca de tu ciudad. Te está presentando el producto, por ejemplo, una cata de pasta fresca. Pues estás probando la pasta, estás conociendo a quién la hace, estás viendo que es gente de Málaga, que una persona de Málaga aquí en Andalucía está haciendo una pasta exquisita. Y eso es una de las formas más importantes, o sea, es una forma muy motivante para sensibilizar. Funciona muchísimo. Entonces, por eso nos gusta decir que es más que una tienda. Que además de venderte productos ecológicos a granel, locales de proximidad, kilómetro cero, todo esto, además hacemos formación desde ahí, sensibilización. Bueno, y además de poder ir a la rendija, la idea que yo me llevo es que intentéis aplicar, ¿no? Intentéis bajar a tierra todas las teorías, ¿no? Y no quedarse como bien decías en la ecuansiedad, sino intentar llevar a la práctica, ¿no? No ser un sujeto pasivo de la situación. Y vuestra línea de trabajo, pues es esa sensibilización medioambiental, esa educación medioambiental, esa tienda con productos agroecológicos. Y bueno, dentro de todos esos proyectos, uno de los que más nos ha llamado la atención, que estáis inmersas actualmente, es unos seminarios, ¿no? De diferentes temáticas, también en la línea de ese tema de promover una concienciación medioambiental, ¿no? Y llevarla a la práctica con un organismo público, ¿no? Con una agencia, con Ágapo. Entonces, cuéntanos un poco cómo está siendo este nuevo proyecto de sensibilización ambiental. Pues este proyecto para nosotras es un regalito y nos encanta. Este es un proyecto que estamos desarrollando para Ágapa, que es la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Y es un proyecto de ellos que desarrollamos nosotros, ¿no? Somos como la empresa adjudicataria. Y viene el proyecto de lo que va al objetivo, que ya nos encanta, es promocionar la agroecología, la producción ecológica entre mujeres y jóvenes en Andalucía. Y ya cuando vimos el título fue como, sí, lo queremos. Y básicamente se desarrolla a través de un montón de actividades para favorecer eso que mujeres y jóvenes se incorporen a la producción ecológica andaluza. Con producción ecológica entendemos también esto, bueno, pues todo el tema de la agroecología, ¿no? ¿Y por qué es necesario? Bueno, porque la producción ecológica es necesaria, es una alternativa real, ¿no?, a la insostenibilidad del actual sistema alimentario. ¿Y por qué entre mujeres y jóvenes? Bueno, pues como siempre, porque hay sesgos también en este campo y queremos incorporarla, porque además son de las principales productoras de alimentos en el mundo, sin embargo, pues son las que más barreras tienen a la financiación, a la propiedad de las tierras y todo esto. Y eso pasa en el mundo y pasa en Andalucía también. Y a los jóvenes porque queremos impulsar esto como emprendimiento. Es una forma de empleo sostenible actual, real, necesaria. Y bueno, ese es el objetivo del proyecto. Y bueno, tiene muchas actividades, tiene visitas a fincas que dan muchos resultados. Las visitas a fincas tienen como objetivo que la gente que se está queriendo meter en este sector vaya a ver otras cosas que funcionan, ¿no?, otra gente que está haciendo esto y además visibilizar a la gente que está haciendo esto. Y son visitas a fincas siempre a mujeres y jóvenes. Siempre, ¿no? Mujeres que están haciendo agroecología en Andalucía y jóvenes que están haciendo agroecología en Andalucía. Entonces son muy interesantes. Tenemos también encuentros online para hablar de más cosas como de innovación en cuanto a la agroecología en Andalucía. Si hay aquí tanta agroecología, hoy vamos a vernos y vamos a intercambiar conocimientos y vamos a ver qué cosas innovadoras tenemos y vamos a compartirlas, ¿no? Después tenemos un seminario que mañana tenemos el primero, ¿vale? Y para que va sobre marketing y comunicación digital en el sector agrario. Y decimos que el sector agrario también necesita marketing y comunicación digital, ¿vale? Que la agricultura, la ganadería y la transformación de alimentos ecológicos también necesita del marketing y la comunicación digital. Y queremos, pues bueno, es un seminario que hacemos con CAIS de dos días y lo hacemos en todas las ciudades andaluzas. Lo repetimos dos veces en cada provincia andaluza, perdón. Y arranca mañana en Aracena y creemos que, bueno, que va a ser bastante útil y esperemos que tenga mucho tirón. Y bueno, tenemos más actividades. No sé si sigue contándotela, Isa, o ya. Claro, porque es un proyecto, como has dicho, que a través de esos seminarios, ¿no? De ese tema formativo, va a intentar llegar, ¿no? Y motivar, impulsar, pues el tema agroecológico, agroecológico, de explotaciones agroecológicas a mujeres y jóvenes. Y ya has hablado de estos seminarios de marketing y comunicación, ¿no? De, bueno, de que la gente sepa o perfeccione o profesionalice cómo vender su producto. No le dé rechazo, ¿no? Imagino el tema de las redes sociales o de tener una página web, todas estas cosas. Pero, además, estáis trabajando otra serie de temas, ¿no? Sí. En el proyecto estamos trabajando también el tema, eso, como dice el título, con empoderamiento de las mujeres en el sector agroecológico. Es como vamos a hacer también ocho talleres en las ocho provincias andaluzas donde queremos juntar a mujeres del sector y queremos juntarnos, charlar, ver qué se está haciendo en agroecología y, una vez más, innovar y intercambiar conocimiento, ¿no? Y le queremos dar ese espacio solo a las mujeres. Y esto también arranca ya mismo. Arranca, bueno, ahora no me sé bien la fecha, pero creo que el primero es a mitad de octubre. Y el otro que arranca también es dinamización juvenil en la agroecología. O sea, también queremos eso, como mostrar a los jóvenes interesados en este sector que la producción ecológica es un empleo sostenible y un empleo real ahora mismo y queremos un poco, podemos mover eso. Y, bueno, todo esto se puede ver en una página que hay contra esta información que es yosoyecoandalucía.es Ay, esa creo que es ese el correo. yosoyecoandalucía.es Pues ahí está esa página web para, bueno, poder contactar y, sobre todo, ¿no? Quien quiere informarse de estos seminarios, de estos talleres, porque son gratuitos. Están financiados por un proyecto, ¿no?, de esta agencia de Agapa. Exacto. Por fondo FEDER, que son fondos para el desarrollo rural, ¿vale? Y son gratuitos. Se puede inscribir cualquier persona interesada del sector. Y, de hecho, hablando de agroecología y de explotaciones agroecológicas, lo lógico es que estos seminarios no son en las grandes ciudades, sino que se imparten en otros espacios, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito hacia dónde vais a estar estos meses formativos. Bueno, pues vamos a estar de ruta por los pueblos de Andalucía. Efectivamente, no se hacen en las provincias, en las capitales. Se hacen en las OCAS, que son las oficinas comarcales agrarias, ¿vale? En muchas localidades andaluzas están estas oficinas y la idea ha sido hacerlas en cada provincia, pues, norte-sur, oeste-oeste, de manera que sea accesible a cualquier persona que trabaja. Claro, estamos hablando de personas que son del sector agrario, que tienen fincas, que tienen animales, que tienen, bueno, que tienen que parar su trabajo para hacer este seminario. Eso es un reto. Y entonces se lo hemos querido poner fácil, pues, haciendo esta deslocalización geográfica, digamos, ¿no?, para que pueda acceder la mayor parte de personas posible. Entonces, eso, así hemos querido llegar, ¿no?, a este público. Y entonces, por lo que tengo entendido, vais a estar en Jerez de la Frontera, en Cazalla, en Huercalovera, Almería, en la Sierra de Aracena, ¿qué más? En Loja, en, ¿qué más?, ¿dónde más vamos a ir? Cartaya, también. Bueno, es que ya te digo, son 16 lugares, ¿vale? 16 espacios para formarse de forma gratuita. Las personas, mujeres jóvenes principalmente, las personas que estén interesadas en comenzar su andadura o en fortalecer esa andadura en el sector agroecológico, pues, tienen a su disposición toda la información de este proyecto en yosoyecoandalucía.es. Sí, y quería aclararte, Isa, me parece importante, para que se sientan aludidas las personas, que cualquier persona puede acudir, ¿vale?, que es un proyecto, pero sobre todo quería especificarte que jóvenes, se consideran en este proyecto jóvenes a menores de 41 años, ¿vale?, entonces, que me parece importante porque a veces que soy joven, no soy joven, bueno, pues en este proyecto se ha considerado que a menores de 41 años son personas jóvenes, ¿vale?, como que se prioriza, ¿no?, se prioriza esas personas, esas matrículas, ¿no?, se priorizan mujeres, se prioriza gente que esté en explotaciones agrarias y se priorizan personas jóvenes, lo que no quiere, exacto, lo que no quiere decir que no se pueda asistir, ¿no?, exacto, una persona, por ejemplo, con interés en, imagínate, en montar una explotación ecológica, podría ir a informarse y hacer estas formaciones. Exacto. Bueno, evidentemente el de mujeres está destinado solo a mujeres, pero el resto sí. Vale, pues pasando del proyecto formativo de los seminarios de Ágapa, yo también me gustaría que, bueno, que me contases un poco a nivel general cómo ves este sector, cómo se está moviendo en Andalucía, qué retos ves, ya nos has hablado de uno, por ejemplo, que es que cuando, bueno, cuando un organismo público impulsa la agroecología y se dan unos seminarios, ¿no?, de mucha calidad o unas formaciones, claro, a las personas que ya están trabajando, muchos son emprendedores o tienen explotaciones, tienen que parar un poco ese trabajo para poder asistir a seminarios, eso es un reto real, de hecho, estas cosas son un reto para la innovación, ¿no?, para la innovación social, de, bueno, es que cuando quieres mejorar, hacer un proceso de cambio, cambiar, formarte, claro, tienes que encontrar el tiempo para hacerlo, que es como el primer reto, ¿no?, en esta ocasión, como es un proyecto financiado, bueno, al menos el tema económico, ¿no?, ya las formaciones son gratuitas, pues no, el reto económico no está, pero el reto de sacar el tiempo sí está, entonces te iba a preguntar un poco qué retos ves ahora mismo con todo este tema, porque el objetivo está claro, ¿no?, es fomentar las explotaciones agroecológicas, que estén profesionalizadas, que se vea como un nicho de trabajo, de mercado, entonces, ¿cuáles son los retos que veis desde el enjambre sin reina? Pues, bueno, nosotros, o sea, un poco de manera personal para nosotros el tema de la producción ecológica o la agroecología y un poco aquí me gustaría pararme para, o sea, que como que una cosa es la agricultura ecológica y otra cosa es la agroecología, ¿vale?, la agricultura ecológica es una técnica, un manejo de cultivo que intenta, pues eso, tiene como unas normas y no tiene, intenta, pues no echar insumos químicos, tóxicos para el planeta y las personas y tiene su, tiene su certificación por parte de la, de la administración pública, pero también está la agroecología que va un poco más allá, ¿no?, ahora mismo los sistemas alimentarios globales, mundiales, pues uno de los principales problemas y retos que nos enfrentamos como humanos porque una de las principales generadoras de emisiones de gases de efecto invernadero no alimenta al mundo entero el sistema alimentario actual, hay mucha gente pasando hambre, millones de personas y según datos de la ONU, pues todavía va a haber más, entonces cambiar nuestra forma de alimentarnos es un reto global y planetario, ¿no?, por eso para nosotros este tema nos gusta tanto trabajar el tema de la alimentación y la agroecología pues se plantea como ahora mismo es la solución, es la alternativa, no tenemos otra y que va más allá no solo de cómo tenemos que manejar el cultivo, ¿no?, o la ganadería, sino que se preocupa de más cosas, de que sea local, de que el aspecto social lo tenga en cuenta, de, bueno, amplía la mirada, ¿no?, porque a problemas complejos pues tenemos que tener soluciones realmente transformadoras, ¿no?, entonces ahora mismo la agroecología, ¿qué retos tiene? Pues en Andalucía la agroecología, o sea, la producción ecológica, agroecología, ahora esto lo usamos, ¿vale?, estos dos términos ahora mismo significan lo mismo, ¿no?, está en crecimiento, de hecho Andalucía en España es como la comunidad autónoma que más superficie de producción ecológica tiene, ¿vale?, y entonces al ser un sector que ahora mismo está en crecimiento en Andalucía se plantean pues muchos retos de ese tipo, ¿no?, de cada vez hay más gente incorporándose a esto y cada vez hay más gente que necesita innovarse, necesita aprender, necesita intercambiar, necesita transferencia de conocimiento, necesita apoyo institucional, necesita financiación, necesita, entonces para mí el reto es convencer para nosotros como enjambre a la población de que esta forma de alimentar, de alimentar nuestra forma de producir alimento es un reto para la sostenibilidad, ¿no? Esto, si nos alimentáramos de forma sostenible para las personas, para el planeta, gran parte de los problemas globales a los que nos enfrentamos desaparecerían, entonces esto tiene que ver mucho con lo local y a nivel local podemos hacer muchas cosas como personas consumidoras, entonces para nosotros el reto está la gente que hace, ¿no?, los ganaderos, los agricultores que tienen todos estos retos en los que no conozco tanto, no puedo profundizar, pero tienen que ver con eso, somos un sector que estamos creciendo, vamos a, a eso, a intercambiar, vamos a, a, a poner el fuego aquí, a nivel de consumidores para nosotras es sensibilizar a la población de que está la forma real de alimentarnos y no estamos hablando de productos gourmet, o sea, te tienes que acercar a la tienda y ver que, que hay muchísimos productos ecológicos accesibles y a granel, tatatatata, que están accesibles eso para la población. Bueno, pues el reto, como tú bien has dicho, la sostenibilidad global, en parte depende de esa sostenibilidad alimentaria, con lo cual la forma de alimentarse tiene que ser sostenible, algo tan básico y, y bueno, esa promoción desde el enjambre sin reina que lleváis a la práctica no solo a través de proyectos medioambientales sino a través del día a día y de una realidad de quien quiere y está cerca de vuestro comercio puede tomar alimentos, ¿no?, de comercio justo y tomar alimentos ecológicos que imagino que tienen una producción bueno, controlada en el sentido de si esas normas de local, cercano, ¿no?, del cuidado en todos los sentidos y bueno, estamos llegando a los últimos minutos de programa. Entonces, esto no es un programa musical pero siempre nos gusta en los últimos minutos tener un poquito de música que nos acompañe y pedimos a nuestras personas invitadas que nos traigan un regalo o una canción. Tú nos has traído Miu, así que vamos a escuchar unos minutos y ahora me cuentas por qué nos traes este regalo. Miu, Miu, ¡Suscríbete! 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 Porque se lo cuenta a todo el mundo. Me gusta mucho ella, es una artista catalana que me recuerda un poco a Rollo Bjork. ¿Ah, sí? Porque además si las ves, los vídeos va vestida así como de formas locas y tiene una estética así como muy chula. Y eso hace con música experimental, electrónica, piano, pero también trabaja mucho con la voz. Y entonces hace canciones como esta con idiomas inventados que no dicen nada. Pero eso es como que la boca es un instrumento más con el que juega. ¿Y es catalana? Sí. Entonces la querías traer para darla a conocer porque es muy innovadora también. Sí, es muy innovadora como todo lo que hacemos nosotras. Bueno, no sé, tú sabes, yo la he conocido y lo he compartido con gente y la gente con la que compartía no la conocía mucho. Supongo que en Cataluña y por ahí será súper conocida. Bueno, pues estamos en los últimos minutos de programa de Metaverso Social. Ha sido un placer que nos hayas acompañado, Ángela. Y antes de terminar, siempre nos gusta terminar con la última pregunta. Esta pregunta es ¿cómo ves el futuro? ¿Cómo visualizas esa visualización, esa imagen de lo que nos gustaría dentro de unos años en el tema del que hemos estado hablando? Bueno, entonces dentro de todo lo que hemos comentado del enjambre sin reina, de la rendija, bueno, y de todo el inicio de un montón de personas que se están enganchando a la producción agroecológica desde el punto de vista del trabajo y de la empresa, pues ¿cómo te gustaría visualizarlo dentro de unos años? Vale. Yo soy una motivada y una flipada del tema y está muy bien porque me creo muchísimo lo que hacemos. Y yo lo veo que es la única solución, que no tenemos otro camino como sociedad porque es insostenible. Entonces, como yo me lo imagino, pues me imagino unos campos y unos cultivos y una ganadería donde se están haciendo cosas respetuosas para las personas, el medioambiente y los animales. Vale. Y veo una oportunidad de conectar, de volver a un poco a poner sentido común a todo lo que estamos haciendo. Entonces, pues veo eso como un aumento de la agroecología en general. Ojalá sea así y eso, sí. Pues con esta imagen nos vamos a quedar. Gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotras. Vamos a repetir una última vez esa página web desde la que encontrar información de estos seminarios gratuitos de Agapa. Yo soy ecoandalucía.es para quien quiera informarse. Y bueno, hasta aquí hemos llegado con Metaverso Social. Ha sido un verdadero placer que nos hayas acompañado, Ángela. Muchas gracias. Igualmente. Muchas gracias a vosotras. Y si queréis saber, bueno, ¿dónde están los programas? ¿Cómo encontrarnos? Publicamos en redes sociales, tanto en las redes sociales de Onda Local de Andalucía como en las redes sociales de CAIS. Es a arroba proyecto barra baja CAIS en nuestra página web. Y en nuestra lista de iVoox que vamos colgando todos los programas. Buscas Metaverso Social y ahí están todas las voces corales de las personas que están innovando en Andalucía y han pasado por este pequeño espacio. Muchas gracias. Nos vamos con un poquito de música como cada martes. Un abrazo. 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 Un abrazo.